Agua 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 Es que llama y te dice ven, ven, ven Oye mi rito de la plena Es que llama y te dice ven, ven, ven Oye mi rito de la plena Es que llama y te dice ven, ven, ven Oye mi rito de la plena oye venimo de la plena Te llama y te dice ven, ven, ven. Voz en la arena, pero me morí. Por el ritmo de la pena. Te llama y te dice ven, ven, ven. Por el ritmo de la pena. Te llama y te dice ven, ven, ven. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.